Y bueno carnales, a veces cuando subo uno que otro videito por ahí me dicen Ah, yo sé, creo que le copiaste a esta persona o viste este video de tal cuate, no quiero mencionar nombres Estos son los únicas 16 canales a los que estoy suscrito, a nadie más estoy suscrito Son los únicos que en realidad disfruto, jamás he estado suscrito a nadie más Y bueno, ya saben, ahora sí a quién estoy suscrito, para que no me digan que lo copié de alguien o algo así Y bueno, voy a estar subiéndome en Warfare 3 y Gears 3 hoy También ya pedí el live stream para hacer live stream, valga la redundancia, directo aquí en YouTube Para que no se tengan que estar yendo a Twitch y pues estaremos haciendo uno que otro live stream por ahí A ver si luego los invito para que le entren y quede todo chingón Bueno, canales, ahora ya saben a quién estoy suscrito y bueno, los veo en un rato más